A este canal, vamos a estar hablando sobre el trading, ya que mucha gente quiere aprender a hacer trading. Hay muchas informaciones en YouTube, mayormente en YouTube, en Facebook, en todos los lados. En Instagram salen muchas publicaciones de gente hablando de trading, que te enseña a ganar tanto, que te enseña a ganar 60, 80 mil dólares. Y yo te anuncio en Instagram, mayormente, en Facebook, en Instagram, que supuestamente te enseñan a operar, te enseñan, mayormente lo que hacen el copy-paste. Yo no creo en nada de eso porque yo he hablado, he hablado con algunos de esos, de esos supuestos profesores que hacen trading y te venden discursos, te venden discursos, te venden libros. Piden que tú lo sigas mayormente en redes sociales, que tú pagues una entrada a un grupo privado que ellos que están ayudando, supuestamente. Pero la entrada a un grupo privado, supuestamente, que tú me vas a poner a mí a ganar entre 60, 70 mil pesos semanal. el mundo está pidiendo 16 mensual, los cálculos no cuadran, en fin, yo no recomiendo a nadie que compre el curso, lo que pasa es que nosotros, los dominicanos mayormente, tenemos un problema que no nos gusta leer, nosotros preferimos ver 30 videos de una gente, aunque yo estoy haciendo el video, pero no estoy cobrando, yo no le digo a nadie que me pague, que tanto, si usted está haciendo trading, usted me escribe y yo lo puedo ayudar en algo, le digo, mira, esto aquí, esto aquí, esto aquí, si yo no tengo grupo de guasales, yo estoy ayudando, para tú entrar tienes que darme tanto, no, yo no tengo nada de eso, yo trabajo solo, mucha gente han querido meterme a grupo, que ven que no te voy a cobrar, yo no quiero, que en grupo, no es que tú me cobres o no me cobres, que yo no quiero estar en esos grupos, porque hay mucha gente que está en esos grupos y me dicen, yo tengo amigos que están en grupo y me dicen que le va bien, pero que no son rentables porque tienen una pérdida de que hay ganancias, es que, diganme ustedes, en un grupo que hay, vamos a poner cien gente, hay cien personas, en un grupo, hacen copy-pate toditos, alguno tiene que pegarla, entonces, esos cartúres te los suben a ti, te los mandan a ti, para que tú entres, para que tú te enganches, pero, realmente eso no funciona, eso no funciona, porque el truco de esto está, en saber leer la, 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 perdón, que tengo una manía, el truco del, del, del trading está, en saber leer el, el mercado, tu, por ejemplo, herramienta clave para, para tú haces el trading, tienes que tener tu trading view, activo, tienes que tener tu trading view, otra cosa, el trading view, eh, todo lo que se usa, todo lo que se usa para trading, se paga, la gente no te dice eso, la gente simplemente te dice, ¿de qué hay esa aplicación?, si no te dice que, eso se paga, todo se paga, no hay nada gratis, en el trading no hay nada gratis, todo se paga, todo, el trading view, es una herramienta esencial, para el que está empezando, el que está empezando a hacer trading, debe tener su trading view, el que está empezando a hacer trading, tiene que tener su trading view, ahí, activo, porque, esa es la herramienta que te va a ayudar, te va a ayudar, a, hacer, como te digo, digamos hacer rentable, porque, eso es lo que, eso es lo que todo el mundo quiere, ser rentable, entonces, lo importante, lo importante es eso, tener trading view, activo, y otra cosa, usted debe, debe de tener, debe de tener, eh, una inversión mínima, hay mucho, hay mucho, hay mucho, hay mucho, hay mucho, hay mucho broker, tiene que buscar un broker también, ojo con eso, tiene que buscar un broker, que, que sea serio, o sea, la mayoría de los brokers son serios, no, no te roban dinero, no te roban dinero, los brokers no roban dinero, pero, busca uno que te se sienta cómodo, busca un broker que te se sienta cómodo, un broker, puede ser, eh, puede ser, eh, puede ser, eh, americano, yo los recomiendo americano, por ejemplo, del europeo, que son muy buenos, realmente son, realmente son, realmente buenos, y, y, y así por el estilo, por ejemplo, yo empecé, eh, en el broker que yo empecé, yo empecé con, con 200 dólares, porque vamos a aterrizar a cosas, yo he visto mucho, yo he visto videos, pero en, 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 yo no veo videos así, yo he visto mucha gente hablando, por ejemplo, no, que si tú tienes una cuenta de, de, de 100 mil dólares, vamos a aterrizar a cosas, tú tienes tu cuenta de 100 mil dólares, quizá, quizá, tú, ni, ni, tú estás haciendo video, tú no tienes cuenta de 100 mil dólares, nadie, nadie que yo conozca, tiene una cuenta de 100 mil dólares, cuando tú tienes una cuenta de 100 mil dólares, porque tú estás ganando miles, ya, que tú tienes miles en el banco, ya tú estás ready, tú tienes tu casa, tienes tu carro, tú estás ready, para tú tienes 100 mil dólares ahí, clavado, en una cuenta, que lo puedes perder, si tú no sabes analizar, lo puedes perder, en fin, tienen que dejar de, de, de hacer el copy page, pónganse a leer, señores, toda la información está en el broker, todo está ahí, todo está ahí, toda la información está en el broker, los brokers te dicen qué hacer, qué no hacer, todo está ahí, todos, todo está ahí, no hay, no hay, no hay, no hay, por ejemplo, no hay nada que logró que no te digan, que no sea así, el trading view es esencial, hay una, hay una, una, una página, un perdón, un, 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 hay una, 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 una aplicación, por ejemplo, que te dice, yo recomiendo siempre, eh, invertir el, el 1% de los que tú tengas la cuenta, por ejemplo, si tú puedes, si tú tienes una cuenta de, de 100 dólares, de 200 dólares, eh, tú no puedes invertir 50 en una operación, a menos que tú tengas, tengas más dinero por ahí, eh, por eso es un riesgo de invertir 50, si tú no tienes 200, pero todo eso se calcula como una aplicación, eh, en la aplicación te dice riesgo, te dice, eh, eh, no recuerdo, pero se la voy a dejar por aquí en el video, la aplicación se, se, eh, eh, es muy buena realmente, pero lo que le quiero decir es, porque por ejemplo, mira, yo conozco ahí una muchacha y otros demás, porque ahí tienen, tienen cuentas, o sea, tienen, tienen, tienen publicidad en Instagram corriendo, de que te enseño, eso, yo creo que me río con eso, con eso, que, que yo te enseño, que te voy a ayudar en lo que sí o cuánto, que tengo un grupo de tanto, y te suben carturas y que sí, que ganaba, que ganaba, no creas en nada de eso, no creas en nada de eso, que tú, en qué, en qué cabeza cabe, que yo te voy a dar 16 mil pesos a ti, ¿verdad? Yo te doy 16, y tú me vas a poner a ganar entre 200 y 300 mil pesos, eh, yo le dicen semanal, semanal, por 16 mil pesos, y tú supuestamente, tú estás de un lado del sistema, tú tienes de todo, tiene carro, casa, tú eres, eh, rentable, nadie que yo se conozca que sea rentable de verdad, está buscando un, un grupo, ya sea, un grupo de totales a una gente que no tiene, porque sabe que no tiene, de quitarle 10 mil pesos, 16 mil pesos, de que te enseñale, el que te va a enseñar, te va a enseñar sin ninguno, el que te va a decir algo, eh, con respecto al trading, te lo va a decir sin tu darle un peso, sin tu, ahora, si ya tú, eh, en vez que lo que te dice es cierto, y tú le quieres regalar algo, bueno, nadie dice que no, pero, no crean en nada de eso, que mucha gente de eso, yo porque no me gusta tirar a nadie para adelante, ni voy a mostrar conversaciones, ni nada de eso, pero mucho de esos tigres, yo he hablado con muchos de esos tigres que tienen publicidad, que tienen publicidad y que, mira, yo, yo, eh, yo estoy ayudando a una gente, o estoy, tengo esto, o yo soy rentable, y hasta que alquilan carro, para hacerte un video, ¿me entiendes?, o tienen amigos que están haciendo trading, perdón, y van y te hacen un video, ¿me entiendes?, el trading es muy, es muy volátil, el trading, eh, te sube y baja, en un, en un momento, el que hace trading de verdad, que se dedica a esto, fácilmente no duerme, hasta que no sea rentable ya, que sea, que esté ready de todo lado, que esté nítido, porque es que el trading baja y sube demasiado rápido, tú haces una operación ahora, ¿verdad?, y tú no puedes soltarla, o sea, tú tienes que estar pendiente, porque fácilmente, te dura, te dura, una hora, tres horas, y no te baja mucho, no te sube mucho, eh, si tú tienes, si tú tienes más crédito ahí, si tú quieres, hace otra operación, o si quieres, no, si quieres, espera, a ver si estabas equivocado, no, depende de tu estrategia, depende de la estrategia que tú tengas, pero, lo recomendable, que yo recomiendo siempre, y siempre he dicho, esta es la primera vez que hago un envío, para hablar con la gente, porque yo creo que mucha gente está, está metida en el trading, está perdiendo mucho dinero, y, no se lleven de, señores, no se lleven de la apariencia, que, el que está bien, se le nota, yo no te voy a decir que yo estoy bien, porque no, yo no estoy bien, estoy trabajando, yo estoy trabajando, no estoy bien, pero yo no compro, yo no compro, yo nunca compré, estrategia, yo nunca, me pasé horas, ni horas, viendo videos en YouTube, porque nunca, nunca te dicen nada, nunca te dicen nada, nunca te dicen que el trading view, te he comprado, nunca te dicen que bro que usar, nunca te dicen nada de eso, la mayoría de gente de aquí, usan, no me acuerdo, déjame ver si la encuentro, la pagina, usan una pagina, que, que, que es para, para hacer trading, esa pagina, yo nunca la he usado, nada de si la encuentro, para decirle el nombre, esa pagina, yo nunca la he usado, realmente, no sé cómo, que es el mercado, el mercado, el mercado, por ejemplo, el mercado sintético, el mercado sintético, esa plataforma, yo nunca, nunca la he usado, no le puedo decir, ni que, mira, este, 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 este no, vamos, a ver, Liberti, Liberti, te pide 100 dólares, para, para empezar a operar, 2.5 millones de clientes, depósito mínimo, 100 dólares, yo no, no sé de esa, ahí está Capital, también, un broker, eh, pero la que yo estoy buscando, ahora no, no, no aparece, no aparece, pero yo, si yo estoy buscando, eh, en fin, es una, que, en Forest, mucha gente, usando Forest, me dicen que Forest, eh, es buena, pero yo no, no lo puedo recomendar Forest, toda vez que, el que está usando Forest, está usando el mercado sintético, o sea, yo no puedo decirle, si es, si es bueno o no, porque yo no, no he usado esa, yo uso, eh, el, 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 el que yo uso, por ejemplo, se llama un MetaTrading 4, yo tengo un MetaTrading 4, que es el, 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 la, 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 la que yo uso, la app que yo uso, y, y el broker mío se llama, eh, es el broker mío se llama, es el broker que yo uso, eh, usted puede buscar de su preferencia, que le guste, y, hace el trading como, como usted quiera, por ejemplo, yo lo uso ahí, en este, en este iPhone chiquito, este iPhone pequeño, un iPhone 6, no tengo, no tengo, como, como le digo, no tengo un iPhone, bueno, pero funciona, no funciona, a mí no funciona, yo, eh, trabajo normal, a mí no funciona, a mí no funciona, yo no puedo, no puedo decir, que no, ni que sí, a mí no funciona, entonces, lo importante es que funcione, si funciona, está todo bien, si funciona, está todo bien, porque lo importante es que el teléfono funcione, lo importante es que el teléfono funcione, nadie puede decir otra cosa, si el teléfono funciona, está todo bien, porque, perdón, estoy en vivo, entonces, tengo una, tengo una operación abierta, tengo una operación abierta, entonces, es muy, muy, muy difícil, esto se trata, yo estoy haciendo este primer en vivo, pero se trata de que ustedes, eh, conozcan la página, y, cuando yo vuelvo, por ejemplo, cuando vuelva a hacer otro en vivo, se trata de que ustedes escriban, de que ustedes escriban, me pregunten, si tienen alguna duda, porque, yo empezaré a hablar aquí, y hablar así, ustedes no van a entender mucho, porque, si, otra cosa, ustedes ven muchos videos, que aparecen, en las redes están llenas de videos, así, que aparecen, que, eh, eh, hazte, hazte rentable en cinco minutos, eh, convierte diez dólares, en cinco mil dólares, convierte tanto, y ni tanto, en, en, tres minutos, no, eso no es así, eso no funciona así, usted puede ser el mejor del mundo, y eso no funciona así, y eso no funciona así, no crean en eso, si fuera así, todo el mundo fuera millonario, si fuera tan fácil, si todo el mundo fuera millonario, porque, esos videos tienen millones de vistas, millones de vistas, y usted lo ve, y 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 usted no tiene un precio, o sea, de eso, no estoy diciendo que usted no tenga dinero, de eso, si fuera así, la gente tuviera muchísimo dinero, que la gente ve esos videos, que la gente ve ese video, diga, a hoy, entonces, las cosas no son así, pero de esto se trata, no voy a hacer videos más largos, para que no, no se aburran, eh, pero de esto se trata, ustedes me dejan en los comentarios, cuando hacemos otro video, si, 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 el que quiera, claro, el que quiera, el que quiera me puede escribir, me puede comentar, y yo les respondo, yo mayormente respondo a todo el mundo, yo no tengo esa, esa, esa complicación, conmigo de comunicarse es fácil, yo respondo, yo mis redes las respondo, rápido, entonces, eso era todo lo que les quería decir, la, la dinámica de este, de esto, de esto se trata, de que hablemos, por ejemplo, en vivo, se preguntan, si tienen alguna duda, o también, quedado en algún lado, ustedes me preguntan, y yo les puedo decir, ah mira, esto funciona aquí, esto funciona allí, esto funciona aquí, gratis, no, yo no estoy cobrando dinero, esto es gratis, así que, nada, cuídense mucho, y, nos vemos en la próxima, bye bye, bien, vamos a ver, lo que está pasando, Gracias.